Oye, mi si me voy, si yo mina, si tú misma, la de la pandorca, asesina, dale, dale, vamos a tirarnos a la huida sin pensarlo como si fuera un acto de suicida, querida. Dime cuándo es tú, dime cuándo te vas a dejar curar la herida, y es que tu cuerpo pa' mí es tan impactante, tan impactante como interesante, caliente, excitante, vigorizante, fuego, con un flow súper impresionante, así que, mamá, no sigue esperando y vente, que la luz que alumbra es la de adelante. Just like sexo, sabe bien que nadie te lo hace como te lo hago yo, just like sexo, muchos hay casi me guardan pero nadie como yo, just like sexo, just like sexo, yo quiero sexo. Pues entonces hagamos el amor, bailando reggaeton, quédate en la vida que aquí vengo a la milla, pa' ver si contigo me estrello, entre mi vida y tus ojos sale un destello que te enciende y hace que te brilla el cabello, y es que, ya por esa jarda se embrello, voy a ponerte el sello, pero antes, déjame beber de tu boca que estoy seco, como en la semana el camello. Just like sexo, sabe bien que nadie te lo hace como te lo hago yo, just like sexo, muchos hay casi me guardan. Pero nadie como yo, just like sexo, just like sexo, quiero sexo. Pues entonces hagamos el amor, bailando reggaeton, entonces hagamos el amor, bailando reggaeton, 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 reggaeton. Quédate en la vida que aquí vengo a la milla, pa' ver si contigo me estrello, me estrello, me estrello, me estrello, pa' ver si contigo me estrello. Caliente, excitante, vigorizante, caliente, excitante, vigorizante, caliente, excitante, vigorizante, caliente, excitante, vigorizante. Just like sexo, sabe bien que nadie te lo hace como te lo hago yo, just like sexo, muchos hay casi me guardan, pero nadie como yo. Just like sexo, just like sexo, quiero sexo. Pues entonces hagamos el amor, bailando reggaeton. Memo, Dalmata, el Dalmation, el Pentágono, Update Music, oye Rebol, a ella le gusta bailando reggaeton.